Se equivocó la paloma Creyó que el mar era el cielo, que la noche en la mañana se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas rocíen, que la calor la nevaba, se equivocaba, se equivocaba. Que tu fondo era su blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Gracias. 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 Gracias.